Les voy a leer La bandera. Hay que esconder la bandera. Era el mes de abril de 1815. Habíamos llegado a casa después de asistir al acto en la Plaza Mayor, donde se había cambiado la bandera española por la celeste y blanca. Mientras se acomodaba el rebozo, Clementina dejó deslizar un comentario acerca de la bandera que despertó mi curiosidad. Parece ser que la primera bandera que mandó a hacer don Manuel no era como la que tenemos ahora. ¿Ah, no? ¿Y cómo era, Clementina? Ah, según cuenta, el ñato Paredes era toda blanca con una franja celeste en el medio. ¿Y él cómo sabe esas cosas? ¡Uf! ¡Él sabe! Lo siguió a Belgrano a todas sus campañas. Lo que pasa es que al ñato nadie le cree porque anda siempre inventando cosas. Pero yo lo conozco de antes. Cuando me cuenta alguna historia, lo miro fijo a los ojos. Y ahícito nomás me doy cuenta si me va a decir la verdad o me va a hacer el cuento. Entonces me pongo seria y le digo, negro paredes, ¿no le irás a mentir a una de tu raza? Si baja la mirada es porque se trata de una picardía. Y esto de los colores de la primera bandera me lo contó él. Y le juro, niña, que no mentía. Las cosas según el ñato sucedieron así. Era febrero del año 12. Andaba Belgrano con el ejército allá por la villa de Rosario, custodiando al río Paraná, pa' que no pasaran los godos. La tropa estaba de capa caída y no era pa' menos. Sus compañeros en el alto pecado habían sido derrotados por los españoles. Quedaba abierto el camino pa' que los ejércitos realistas entraran a Salta, después a Tucumán y de ahí, ¿por qué no?, a la misma Buenos Aires. La revolución estaba en peligro. Todos sabían que allá en el norte los españoles eran fuertes. ¿Qué podía hacer pa' entusiasmar un poco a los soldados? Y mientras pensaba, don Manuel se dio cuenta que ni siquiera tenían una bandera. —¡Eso, eso! ¡Una bandera, una bandera que sea nuestra! —gritó. Y sin perder tiempo la mandó a coser blanca y celeste. —¿Y por qué eligió esos colores, Clementina? —¡Igh! Eran los colores que usaban los que estaban a favor de la revolución. Poquito a poco se fueron haciendo populares. Un día una cintita en la solapa, otro día un moñito en el pelo de las niñas, después escarapelas pa' que los soldados se pusieran en los gorros y así hasta que fuimos tomando cariño a esos colores. Bueno, como le decía, mandó coser la bandera y también escribió una carta al gobierno de Buenos Aires contándole, orgulloso, lo que había hecho. No quiera saber cómo se pusieron cuando se enteraron. Se les pararon los pelos de punta. —¡Pero qué barbaridad! ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué es esto de enarbolar una bandera sin consultar? —vociferaban. —¡Estas cosas hay que discutirlas bien primero! —decía otro. —¡Urgente! —gritó uno. —¡Un correo al Rosario avisándole a Belgrano que guarde esa bandera! —¿Pero qué hizo el destino que el general no se enterara? —¡Bueh! El destino a un caballo medio lento. La cosa fue que cuando el mensaje llegó, don Manuel hacía rato que se había marchado pa' hacerse cargo del Ejército del Norte. En mayo del año 12 andaba por Jujuy. Se acercaba el aniversario de la Revolución. Pa' festejarlo, tuvo la idea de reunir a toda la tropa en la plaza y saludar con unos cañonazos a la nueva bandera de la patria. Volvió a informar al gobierno. —¡Pero otra vez! ¡Pero qué desorden! ¡Pero qué desobediencia! —decían en Buenos Aires. Y vuelta el correo, ahora pa' Jujuy, con la orden de guardar esa bandera. Y esta vez Belgrano se enteró. Apenas fue a ver a su amigo, Juan de Dios, que era un cura de aquellos pagos, pa' ver si le daba algún consuelo. Después de un rato de conversaciones, le entregó unas banderas al padre Juan y se marchó otra vez al campamento. El cura esperó que se hiciera bien de noche, aprovechó la intensa lluvia y se lanzó por la callecita pa' ir al establo a buscar un caballo. Cargó las alforjas con algunas herramientas, un buen martillo, unos clavos, algunos fierros con punta y a todo galope por el camino. Debajo de la sotana, atada con una cinta, iban las banderas camino a su escondite. ¿Qué se tenía entre manos el padre Juan? Se dirigía a Titiri, un pueblecito cercano, pues ya tenía un plan en su cabeza pa' esconder esas banderas. ¿Habrá llegado a Titiri pasada la medianoche? No había un alma por las calles. Ató el caballo a un poste y enfiló por el caminito. ¿A dónde iba el padre Juan? Su destino era la capilla del pueblo. Empujó con fuerza la gruesa puerta de madera y entró sigilosamente. Todo estaba oscuro y en silencio. Solo de vez en cuando el terrible rugido de un trueno estremecía la noche. El padre Juan recorrió a tientas la capilla para asegurarse que no hubiera nadie. Prendió una vela y fijó sus ojos en cada uno de los muebles y adornos que había en el lugar. De pronto su mirada se detuvo en unos cuadros de Santa Teresa. Eran lo suficientemente grandes y los marcos parecían resistentes. Despacito, despacito, comenzó a sacar las herramientas. Mientras tanto, en la calle, unos soldados hacían la ronda nocturna, como todos los días, venían charlando de temas militares. Cuando al pasar por la puerta de la capilla oyeron ruidos extraños. Miraron por una de las ventanitas, pero la oscuridad de la noche y la fuerte lluvia no les dejó ver nada. Desde adentro, unos golpes parecidos a martillazos seguían sonando. Apuraron el paso y fueron hasta la puerta. La empujaron y se abrió. En ese mismo momento, un rayo de esos que pocas veces se ven iluminó enterita la capilla. Uno de los soldados creyó ver un bulto que se movía. ¡Alto! ¿Quién vive? gritó. Nadie contestó. Vuelta a gritos esta vez mucho más fuerte. ¡Alto! ¿Quién vive? Pero nada. De pronto, una ráfaga cerró con fuerza la puerta de la capilla. Los soldados dieron la voz de alarma y enseguida vino una patrulla. Prendieron todas las velas. Revisaron toditos los rincones. Pero no encontraron nada. Mientras tanto, a lo lejos, el caballo del padre Juan galopaba a toda velocidad para alejarse de Titiri. Pero, ¿y las banderas? ¿Qué pasó con las banderas, Clementina? Eso no lo sabe nadie, mi niña. Hasta el día de hoy, las primeras banderas de la patria siguen siendo un misterio. Y colorín colorado, colorado colorín, la bandera, hay que esconder la bandera, llegó a su fin. Esta historia forma parte de una colección de relatos relacionados con las efemérides patrias, incluido en el libro Efemérides entre el mito y la historia. Efemérides entre el mito y la historia.